El exdictador panameño Manuel Noriega comienza a purgar más de 60 años de cárcel en su país. Lo hace en una celda común y no en una de lujo, como se llegó a rumorear. El exgeneral llegó a Panamá extraditado por Francia tras pasar 20 años entre rejas en dicho país y en Estados Unidos. Noriega, de 77 años, fue condenado en ausencia en Panamá por el homicidio de dos opositores y la desaparición de otras dos personas. Nuestro país hoy va a poder iniciar realmente un proceso esperado hace mucho tiempo, sobre todo para las víctimas de la dictadura. Un proceso donde nuestro sistema de justicia va a poder realmente verificar que la sentencia por los delitos que cometió el señor Noriega en Panamá se vaya a cumplir. Familiares de víctimas del exdictador panameño se manifestaron pacíficamente en los aledaños de la cárcel, donde casi con toda seguridad Noriega finalizará sus días.